Gracias mamá por lo que soy Y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez Te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Como cambié Y para bien Para bien Tu creíste en mi Y soñaste también Y te pido perdón Si una vez me olvidé Lo que soy y quien soy Es gracias a ti Y te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez no me desfile Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Es gracias a ti Y te quiero Te quiero perdón Te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Tú estás en cada decisión Que yo también Que tomaré No lo ves Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón Y te quiero perdón